Bienvenidos a los resultados de Costa Rica. Sábado 13 de mayo del 2023. Nuevos tiempos. Y el número ganador es. Cero. Dos. Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es. Tres monazos. Y el número ganador es. Ocho. Uno. Ocho. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores.